Soy Iago Aspas y este es mi campo. Para mí lo es todo, he vivido muchísimos años jugando casi todos los días, tanto en el antiguo campo como en la playa, hasta que llegaba la noche y me silbaba a mi padre para ir a cenar. Esa pillería que tengo, no dar nunca balón por perdido, esa forma de estar siempre al 200%, ese fútbol intuitivo de la calle me ha servido para aprender casi todo lo que es hoy en día. Es lo que he mamado desde pequeño, el poder jugar en la calle, esas porterías con mochilas, en el colegio cuando los mayores tenían el campo ocupado, ahí cada uno se jugaba casi la vida en cada pelota, le rompía la ventana a mi madre o un jarrón, por jugar en el pasillo de mi casa con una pelota hecha de papel y de celo con mis hermanos. Con el paso de los años he ido mejorando, he ido entendiendo de qué va esto hoy en día en la élite y creo que el debut en Balaidos, poder salir a hombros del estadio, eso creo que me quedará grabado en la retina para siempre. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.